¿Cuáles son los problemas más frecuentes que sufre la población general, especialmente las mujeres y con mayor frecuencia en lugares calurosos como pueden ser las Islas Canarias? Las piernas hinchadas pueden producirse por muchas causas, algunas de las cuales son específicamente vasculares, mientras que otras son enfermedades de tipo general que condicionan una retención de líquido a nivel de las piernas y ello hace que se hinchen. ¿Causas vasculares específicas? Tenemos todo lo relacionado con las venas, desde unas varices a una trombosis y los problemas linfáticos. Las piernas hinchadas necesitan un abordaje conceptual amplio, ya que habitualmente subyace una cierta causa vascular, pero es muy importante determinar el origen para poder aplicar un adecuado tratamiento. Dentro de esos tratamientos, además de las cuestiones puramente médicas, los fármacos, las medias elásticas, el ejercicio físico, disponemos también de algunas técnicas mecánicas de drenaje que pueden ayudar a hacer disminuir esta inflamación a nivel de las piernas. La presoterapia es un procedimiento de drenaje mecánico de las extremidades inferiores. Lo que hacemos es como exprimir las piernas mediante unas botas que son como manguitos de la tensión gigantes que se van inflando y desinflando y van haciendo que la sangre vaya progresando a nivel de las piernas. No duele y la única cuestión muy importante es que puede estar contraindicada en determinadas circunstancias como son flevitis o trombosis de las venas. Es una técnica que además tiene una utilidad importante en otros procesos como puede ser, por ejemplo, después de las cirugías traumatológicas, las inflamaciones por esguinces, personas que no caminan y que están sentadas y simplemente se les hinchan las piernas por inactividad, en todo este tipo de pacientes puede ayudar bastante.